Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. www.marcelinoquintero.com Las autoridades están investigando el incidente para identificar y capturar a los responsables. El reconocido compositor Vallenato, Gustavo Gutiérrez, realizó el lanzamiento de su álbum musical y libro titulado Cuando Pasan los Años. En una rueda de prensa anunció la recopilación de sus obras junto a Grandes del Vallenato. Porque quise dejar de recuerdo todas esas canciones viejas mías interpretadas por los grandes cantantes y vallenatos en mi voz. Entonces hice con todos los reyes, con reyes de reyes, hice el volumen uno y ahora el volumen dos. El canal CNC Vallidupar estará presente en el Encuentro Nacional de Medios Alternativos, Comunitarios y Digitales que se llevará a cabo el próximo 12 y 13 de septiembre en la ciudad de Armenia. Este encuentro es organizado por la Presidencia de la República a través del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones y contará con la participación de reconocidos expertos nacionales e internacionales, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias para enriquecer el papel de los medios de comunicación en el tejido social. Medicina Legal busca a los familiares de Marlon Enrique García Ramírez de 22 años, quien falleció tras ser arrollado por un vehículo de carga pesada en Tamalameque. El cadáver permanece en la sede de Agua Chica. La gobernadora Elvia Milena San Juan Dávila inauguró la fase departamental de los Juegos Deportivos y Encuentro Folclórico del Magisterio, que tiene como sede a Vallidupar concentrando a más de 300 docentes de 24 municipios que participan en diferentes disciplinas y manifestaciones culturales en este certamen. Bienvenidos sean nuestros docentes, nuestros maestros, que con este esfuerzo del Magisterio por su bienestar, hoy se convocan en la ciudad de Vallidupar. Esto hace parte de sus luchas, de sus logros. Cuatro policías, entre ellos un subintendente y tres patrulleros, fueron acusados por la Fiscalía de recibir sobornos para facilitar la entrada de celulares y permitir visitas no autorizadas en la Estación de Policía de Pueblo Bello Cesar en diciembre del 2023. A pesar de no aceptar los cargos, el Juzgado Tercero Penal de Vallidupar dictó medida de detención domiciliaria contra ellos, tras considerar las pruebas del caso. Con la presencia de 17 alcaldes y delegados de los municipios del Cesar, la gobernadora Elvia Milena San Juan lideró la primera cumbre por el agua potable y saneamiento básico. Hoy tenemos el 95% en cobertura de los sistemas en agua potable y el 57% en las zonas rurales. Así que... Las obras viales en la vía La Paz-Manaure, que habían sido suspendidas por presuntas amenazas de extorsión a los contratistas, se reanudarán el próximo jueves. Hay un reconocimiento público, una denuncia donde el contratista está poniendo presentes situaciones de amenazas y constreñimiento con unas exigencias de dinero. De esto, pues ya la policía, la GAULA Militar ya tiene un conocimiento y desde hace varios meses se cuenta con una estrategia liderada por la gobernación para poder atender puntualmente las denuncias. Tras un acuerdo con las autoridades y la garantía de seguridad para el personal, la alcaldía de Manaure confirmó que la maquinaria llegará desde Valledupar y los trabajos serán monitoreados para asegurar la entrega de la vía asfaltada en diciembre. A la cárcel judicial de Valledupar fue trasladado Moisés Camilo Andrade Guevara, señalado de ser el responsable del asesinato del agente del CTI, Carlos Javier Martínez Fragoso, durante un robo en un centro de apuestas. Este sujeto fue capturado en Perú, donde se refugió luego de cometer el asesinato. Con una rumba terapia, el Instituto Cardiovascular del Cesar inicia la conmemoración del Mes del Corazón. Hoy hicimos apertura del Mes del Corazón. A nivel mundial celebramos la vida de nuestros pacientes, agradeciéndole primero a Dios y a estas instituciones que forman personal para atender a nuestros usuarios, atender a nuestros pacientes a que mejoren su calidad de vida. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias Marcelino Quintero Herrera y su hijo Amaury Quintero Córdoba, reportados como desaparecidos, fueron hallados con vida en la vía Caracolí-Los Venaos. Según reportes de las autoridades, los delincuentes, usando conos reflectivos, les interceptaron su furgón, robaron el vehículo con una carga de queso avaluada en 15 millones de pesos y los abandonaron amordazados. Las autoridades están investigando el incidente para identificar y capturar a los responsables. Marcelino Quintero Herrera y su hijo Amaury José Quintero Córdoba, comerciantes de queso de la zona, quienes fueron reportados inicialmente como desaparecidos, fueron hallados con vida en la vía entre Caracolí y Los Venados. Los dos hombres, quienes se dirigían desde el corregimiento hacia Valledupar, fueron interceptados con conos reflectivos por delincuentes, que los amordazaron y les robaron el furgón con placas LLT-668, con una carga de queso avaluada en 15 millones de pesos. Tras el asalto, los responsables huyeron con el vehículo y dejaron a las víctimas atadas. Las autoridades locales realizan una búsqueda para identificar y capturar a los delincuentes, utilizando la información recabada durante la investigación. Una riña entre dos sujetos se registró en la avenida Simón Bolívar de Valledupar, dejando como saldo un hombre herido con arma cortopunzante, identificado como Álvaro Javier Benavides Vegas, de 34 años. Los hechos se registraron la noche del pasado martes. Según el reporte de las autoridades, Benavides fue trasladado a un centro médico de la ciudad, por presentar heridas en el cuero cabelludo, oreja izquierda y fractura en un dedo. Heridas que no revisten gravedad, según el reporte de los galenos. En el hecho estarían involucrado otro hombre, quien se negó a recibir asistencia médica en el lugar de los hechos y se retiró por sus propios medios, ya que presentaba heridas superficiales. Según se pudo conocer por parte de algunos testigos del hecho, al parecer estas dos personas trabajan como limpiavidrios en el sector, y desde temprano venían discutiendo hasta que decidieron propiciar la riña, por causas que hasta ahora no han sido determinadas por las autoridades. Medicina Legal busca a los familiares. Los familiares de Marlon Enrique García Ramírez, de 22 años, quien falleció tras ser arrollado por un vehículo de carga pesada en Tamalameque. El cadáver permanece en la sede de Agua Chica. Un joven de 22 años perdió la vida luego en ser arrollado por un vehículo en el corregimiento de Palestina, jurisdicción de Tamalameque. La víctima, identificada como Marlon Enrique García Ramírez, quien caminaba por dicha zona rural, murió de manera instantánea debido al fuerte impacto que soportó después de ser atropellado. Las autoridades de tránsito indicaron que desconocen las características del vehículo causante del fatal percance vial. Unidades de la seccional de tránsito y transporte del Cesar de la Policía efectuaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de una población aledaña. Cuatro policías, entre ellos un subintendente y tres patrulleros, fueron acusados por la Fiscalía de recibir sobornos para facilitar la entrada de celulares y permitir visitas no autorizadas en la estación de policía de Pueblo Bello Cesar en diciembre del 2023. A pesar de no aceptar los cargos, el juzgado tercero penal de Valledupar dictó medida de detención domiciliaria contra ellos tras considerar las pruebas del caso. El juzgado tercero penal municipal con funciones de conocimiento de Valledupar dictó medida de detención domiciliaria contra cuatro policías, entre ellos Jaime II Torres Díaz, subintendente de la policía, y los patrulleros Wilfrido Durán Durán, Andrés Felipe Polanco Zambrano y Fernando Santiago Banda. Estos fueron indiciados por la Fiscalía 12 seccional por el delito de cohecho propio en el municipio de Pueblo Bello, Cesar. Según las revelaciones del ente acusador, el caso se habría registrado en diciembre de 2023, cuando los procesados supuestamente recibieron entre 100.000 y 200.000 pesos para permitir el ingreso de equipos celulares a las celdas y de mujeres en días no autorizados, además de usar las patrullas oficiales para el traslado de las mismas en la estación de policía de Pueblo Bello. El fiscal solicitó la legalización de la captura, argumentando una inferencia mínima razonable de su participación en el delito mencionado, lo cual fue aceptado por el juez. Los uniformados fueron detenidos por sus propios compañeros tras emitirse la orden de captura. CNC Noticias conoció que, en la audiencia de imputación de cargos, los procesados no aceptaron su responsabilidad. Entre los delitos referidos, se menciona que el interno Luis Darío Mestre entregó la suma de 200.000 pesos para que le permitieran una visita conyugal en su celda con una mujer, sin realizar ningún trámite legal. A la cárcel judicial de Valledupar fue trasladado Moisés Camilo Andrade Guevara, señalado de ser el responsable del asesinato del agente del CTI, Carlos Javier Martínez Fragoso, durante un robo en un centro de apuestas. Este sujeto fue capturado en Perú, donde se refugió luego de cometer el asesinato. Moisés Camilo Andrade Guevara, quien es señalado de participar en el asesinato durante un hurto del agente del CTI de la Fiscalía, Carlos Javier Martínez Fragoso, en hechos ocurridos en un centro de apuestas y loterías en la Carrera 12 con calle 14 de esta capital. Este hombre fue ingresado a la cárcel judicial, luego de llegar de Bogotá, donde permanecía tras ser capturado en Perú. El individuo enfrenta cargos por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, y hurto calificado agravado, los cuales fueron aceptados. De acuerdo con la Fiscalía, los elementos de prueba indican que esta persona y un cómplice habrían ingresado armados a un establecimiento de comercio e intimidado a dos investigadores del CTI a quienes les arrebataron los teléfonos celulares. En medio del robo, el otro asaltante disparó contra uno de los funcionarios, en un intento por quitarle una cadena de oro. El servidor murió por el ataque, mientras que su compañero reaccionó con el arma de dotación y le ocasionó varias heridas al señalado agresor, que alcanzó a subir a una motocicleta que conducía a Andrade Guevara, quien al verlo malherido lo dejó abandonado en vía pública, falleciendo en un centro médico pocas horas después. Días después de lo sucedido, Andrade Guevara salió del país y viajó a Huancayo, Perú, para tratar de ocultarse. Finalmente, personal del CTI detectó su ubicación exacta y alertó a las autoridades peruanas para que hicieran efectiva una notificación azul de Interpol. El pasado 29 de agosto, fue extraditado y, a su llegada al país, trasladado para atender el llamado de la justicia colombiana que lo mantiene en la actualidad tras las rejas. La gobernadora Elvia Milena San Juan Dávila inauguró la fase departamental de los Juegos Deportivos y Encuentro Folclórico del Magisterio, que tiene como sede a Valledupar, concentrando a más de 300 docentes de 24 municipios que participan en diferentes disciplinas y manifestaciones culturales en este certamen. Durante tres días, 10, 11 y 12 de septiembre, se desarrollan los Juegos Deportivos y Encuentro Folclórico del Magisterio, que contemplan disciplinas deportivas como atletismo, natación, ajedrez, tejo, billar, entre otras, además de muestras culturales. Estoy feliz de poder estar aquí con ustedes, bienvenidos sean nuestros docentes, nuestros maestros, que con este esfuerzo del Magisterio por su bienestar, hoy se convocan en la ciudad de Valledupar. Esto hace parte de sus luchas, de sus logros. Nosotros no estamos sino para jugar con ustedes el mejor de los partidos por la educación en el Departamento del César. Yo quiero aprovechar la oportunidad, Jorge, para decirte que ya estamos hablando con el Ministerio de Educación Nacional, con la UEPA, de todo el tema de universalización de la alimentación escolar, que estamos poniéndonos de acuerdo con nuestros alcaldes para avanzar en los temas de transporte escolar, que vamos a seguir invirtiendo para disminuir ese déficit aulario que tiene el Departamento, que estamos detrás del Ministerio de Educación para que nos aperturen esas 213, 216 plazas docentes que nos hacen falta para nivelar toda la prestación del servicio, que necesitamos que nuestros rectores, nuestro cuerpo docente, nuestros padres de familia, y por supuesto nuestros estudiantes, se pongan con nosotros la 10 de la educación en el César. La llama que dio inicio a las competencias deportivas fue encendida, en medio de la alegría de los docentes, por el profesor Kevin Tamayo. Gracias por estar y hacer presencia. Primera vez que un gobernador hace presencia en la inauguración de estos Juegos y sea usted como gobernadora poder esta plana para que así sucesivamente se siga dando. Muchas gracias señora gobernadora por su presencia y por la responsabilidad que ha venido la sectorial de educación en cabeza de nuestra gran amiga, la doctora Yasmín Rocío García Meneses, con la cual desde la Junta de Aducesar hemos tenido una interlocución válida, asertiva y obviamente siempre propendiendo por el mejoramiento de la educación pública y el bienestar de nuestros maestros y maestras. Las obras viales en la vía La Paz-Manaure, que habían sido suspendidas por presuntas amenazas de extorsión a los contratistas, se reanudarán el próximo jueves. Hay de conocimiento público una denuncia donde el contratista está poniendo presente situaciones de amenazas y constreñimiento con unas exigencias de dinero. De esto pues ya la policía, la GAULA militar ya tiene conocimiento y desde hace varios meses se cuenta con una estrategia liderada por la gobernación para poder atender puntualmente las denuncias. Tras un acuerdo con las autoridades y la garantía de seguridad para el personal, la Alcaldía de Manaure confirmó que la maquinaria llegará desde Valledupar y los trabajos serán monitoreados para asegurar la entrega de la vía asfaltada en diciembre. Luego del bloqueo que por varias horas realizaron conductores del transporte público y comunidad en la vía La Paz-Manaure-Valcón del Cesar, por las inconclusas obras viales en la zona, autoridades anunciaron el compromiso de restablecer los trabajos a partir del próximo jueves al lograr acuerdos con el contratista que había suspendido la obra por amenazas de extorsión. El cierre de la vía se realizó de manera pacífica para presionar a los entes involucrados, ya que, desde hacía más de 20 días, los trabajos habían sido suspendidos y la carretera está intransitable, además de representar un foco de inseguridad para las rutas de transporte público. Actualmente la obra registra un avance del 60%, por lo que se hizo el compromiso por parte del Consorcio La Paz. Para concluirla en diciembre, se realizarán auditorías cada 15 días por parte de los veedores que incluyen a los transportistas y autoridades para lograr que la obra se culmine en el tiempo establecido. En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 11 años al concejal de Valledupar, Julio 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 Peralta, 2020 a 2023, por haberse inscrito como candidato y posesionarse en el cargo a pesar de estar incurso en inhabilidad. La entidad demostró que, dentro del año anterior a su elección, el disciplinado celebró cuatro contratos que debían ser ejecutados en el mismo municipio para el cual resultó electo, en representación de la Asociación Sindical de Ginecología y Obstetricia Asgose, que operaba como contratista del Hospital Rosario Pumarejo de López. A juicio de la Procuraduría Regional de Juzgamiento del Atlántico, el entonces concejal debió ceder el negocio jurídico o renunciar a la ejecución del mismo en el año anterior a la elección, por haber contratado con Asgose, una entidad pública del orden departamental. Con esta actuación, Julio Peralta inobservó el adecuado comportamiento del servidor público respecto de las formalidades y finalidades que se derivan del principio de moralidad, desconociendo los mandatos constitucionales y legales, y defraudando a la comunidad que lo eligió esperando de él una conducta responsable en el ejercicio de sus funciones, con apego a sus deberes y evitando incurrir en las prohibiciones propias del ejercicio del cargo. El ente de control calificó la falta del exconcejal como gravísima cometida a título de dolo, y señaló que en caso de que haya cesado en sus funciones o no fuera posible la ejecución de la sanción, el término de suspensión o el que faltare se convertirá en salarios, de acuerdo con el monto de lo devengado para el momento de la comisión de la falta. Finalmente, la Procuraduría precisó que contra esta decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular. Para alcanzar la acreditación institucional, el trabajo en equipo es fundamental. Recientemente, la UPC firmó convenio con la Universidad Estatal de la Península de Santa Helena, Ecuador. Así nos lo cuenta el rector, Néstor Acosta. Bueno, nos encontramos acá en la Universidad Popular de Cesar, realmente para firmar un convenio de cooperación interinstitucional en base a la creación de ciencia, tecnología, innovación, maestrías, doctorados y trabajar siempre pendiente del desarrollo de nuestras comunidades de nuestra nación. Por su parte, la vicerrectora académica de la UPC, Edilca Jiménez, dijo. Es una oportunidad de internacionalización curricular, pero también de visibilidad de proyección conjunta que nos avizora un panorama de indicadores muy importante en los procesos de acreditación nacional e internacional. Esperamos en un nuevo clip rumbo a la acreditación institucional. En 1968, nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del Cesar. Y hoy, después de 56 años, nos fortalecemos como una Confasesar que genera impacto social sostenible con unos resultados de oportunidades en el 2023. Pese a la coyuntura económica, el año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación, alcanzando 9.419 empresas afiliadas que confiaron en nosotros para que sus aportes por 151.292 millones se transformaran en servicios de pesos se transformaran en servicios de bienestar para las familias de 130.574 trabajadores, impactando además el desarrollo social y económico de la región. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. En el grupo empresarial Carpio, Conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017. En Promociones El Poderoso. Estrena al ritmo de la moda. Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar. Promociones El Poderoso. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. En el corazón de Valledupar, donde la tradición y la modernidad se encuentran, hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas. En Mariales Plaza Comercial, la experiencia de compra cobra vida. Ven y encóntralo todo en un solo lugar. Porque aquí valoramos tu fidelidad y queremos que cada momento sea especial para ti. Estás viendo Canal El Canal de Nuestra Gente Con una rumba terapia, el Instituto Cardiovascular del Cesar inicia la conmemoración del Mes del Corazón. Hoy hicimos apertura del Mes del Corazón. A nivel mundial, celebramos la vida de nuestros pacientes, agradeciéndole primero a Dios y a estas instituciones que forman personal para atender a nuestros usuarios, atender a nuestros pacientes a que mejoren su calidad de vida. El Día Mundial del Corazón se celebra el 29 de septiembre, pero en Colombia hemos adoptado el mes de septiembre, un mes para alegrarnos, un mes para celebrar, un mes para hacer actividades educativas y para buscar en todos nuestros usuarios y en la comunidad actividades que ayuden a mejorar nuestra salud cardiovascular. Bueno, nosotros desde el programa de rehabilitación cardíaca tenemos una misión que es enseñar a cuidar el corazón para que tengamos una vida saludable, no solamente física, sino mentalmente. Y desde el programa de rehabilitación cardíaca yo quiero que aprendan a mejorar, a cuidar su corazón. ¿Cómo lo hacemos? Empieza a moverte, movilízate, sal a caminar, hacemos ejercicios tres veces por semana, aprende a comer, aprende a conocer tus cifras de presión arterial, de frecuencia cardíaca, aprende a manejar espacios libres de humo, aprende a usar nuestros parques, hacer actividad y disfrutar de la vitamina N, de la energía. Todo eso hace que nuestro corazón y nuestra vida mejore y podamos compartir mucho más tiempo con nuestros familiares, con nuestros seres queridos. Te invito a que aprendas a usar tu corazón para cuidarte. Yo me cuido haciendo ejercicio todos los días con mis pacientes del programa de rehabilitación cardíaca. Durante el mes de septiembre, INDER se une a nuestra institución para trabajar por el corazón de nuestros vallenatos. Mi nombre es Adela Andrade, soy la coordinadora del programa de hábitos y estilos de vida saludable ex Valle de Upar. Invito a la comunidad valduparense que se sume a los grupos regulares de actividad física de INDER Valle de Upar con su programa Hábitos y estilos de vida saludables. Estos grupos los tenemos en todas las comunas de Valle de Upar. Tenemos 48 grupos, donde 40 son en la zona urbana y 8 son en la zona rural. Uso mi corazón para cuidar mi corazón. INDER se suma al mes del corazón, así es que te invito a hacer actividad física por lo menos entre 150 a 300 minutos de actividad física a la semana. Si pudiera volver al pasado en confidencia, disfrutaría. El reconocido compositor vallenato Gustavo Gutiérrez realizó el lanzamiento de su álbum musical y libro titulado Cuando pasan los años. En una rueda de prensa anunció la recupilación de sus obras junto a Grandes del Vallenato. No, hay una desnudez de lo que fue mi juventud, mi diñez en el libro que escribió Fauto Cote, muy lleno de recuerdos. Sí, estoy muy emocionado y mañana con el homenaje en la gobernación, pues de verdad que estoy contento. ¿Por qué graba el álbum Cuando pasan los años? Porque quise dejar de recuerdo todas esas canciones viejas mías interpretadas por los grandes cantantes y vallenatos en mi voz. Entonces hice con todos los reyes, con reyes de reyes, hice el volumen uno y ahora el volumen dos. ¿Por qué más te llamas caras? No, nada, ese no es cuestión comercial, para los amantes de las canciones mías, cantar por Oñate, por Zuleta, por Diomedes, por Vignazón, aquí cantada por Gustavo Gutiérrez y por primera vez en la vida grabo un trabajo musical sin tocar yo el acordeón piano. Aquí tocan son reyes vallenatos, así que es primera vez en mi vida que yo canto con acordeón de botón. ¿Qué significa para Gustavo Gutiérrez llegar a los 85 años de edad? Pues creo que es un privilegio sobre todo tener la voz a esta edad, todavía cojo con mi guitarra y canto malagueña, que es la canción de donde yo me pruebo cómo tengo la voz. Me siento bien físicamente, mentalmente, gracias a Dios, por este privilegio que tengo de a los 85 años todavía estar. Maestro, el procedimiento de escogencia con tantos éxitos, ¿cómo fue? No, escogí las más tradicionales, las que me grabó Diomedes, todas las metrillas, las de Oñate, las del Binomio de Oro y me quedaron muchas por fuera, pero ya no pienso grabar más, yo creo que con dos trabajos suficientes. ¿Quieres hacerle algún llamado a las nuevas generaciones para que recuperen la poesía? Bueno, yo creo que eso es como muy difícil, yo lo que, el consejo que le doy es que no se alejen mucho del verdadero vallenato, para que no haya un distanciamiento, no nos vaya a pasar como pasó con el folclor mexicano, que todos los mariachis del mundo, lo que tocan son las rancheras de Cuco Sánchez, de José Alfredo Jiménez, de Tomás Méndez, y los de ahora no las tocan. Hay anécdotas especiales que yo cuento, porque mi libro se basa también en el fondo en leyendas vallenatas, ahí lo que contaba Gustavo ahora sobre la profesora de canto, que le dijo que con ese cuerpo esquelético de Quijote, no podía cantar ópera, ahí relato yo toda esa historia, como él me la contó a mí, como él la vivió, y por el motivo por el cual se vino a Valleupar a hacer música vallenata. ¿Maestro es un libro triste? No, en el fondo, yo, todos esos sentimientos que le pongo, lo voy alegrando con anécdotas que son agradables, que son, además de sentidas, son también bastante agradables. Por ejemplo, yo cuento ahí, dentro de las historias y leyendas, la muerte del perro de Paballó, cómo fue y por qué motivo fue, entonces le doy un viraje muy amplio y sentido al libro, pero también lo complemento con algo que remueva esa emoción que se llama alegría, que es la que nos hace vivirlo y volverlo a leer. Con la presencia de 17 alcaldes y delegados de los municipios del Cesar, la gobernadora Elvia Milena San Juan lideró la primera cumbre por el agua potable y saneamiento básico. Con la presencia de 17 alcaldes y delegados de los municipios del Cesar, la gobernadora Elvia Milena San Juan Dávila lideró la primera cumbre por el agua potable y saneamiento básico una estrategia articulada con el plan departamental de agua para socializar las bondades de esta política pública y mostrar ante los mandatarios los avances y apuestas que tiene este territorio en materia de agua y saneamiento básico para el periodo 2024 a 2027. El primer encuentro con 17 de 25 alcaldes del departamento del Cesar de quienes queremos destacar su presencia en este primer llamado que hace nuestro plan departamental de aguas a través de su gestor aguas del Cesar. Con la oficina de planeación del departamento hemos establecido prioridades para avanzar en la consolidación de los indicadores del departamento del Cesar. Hoy tenemos el 95% en cobertura de los sistemas en agua potable y el 57% en las zonas rurales. ¿Hacia dónde queremos apuntar? 97, 98% de cobertura en las zonas urbanas y salir de ese indicador del 57% en la zona rural. Solo lo podemos hacer con inversión pública en agua potable y saneamiento básico. Una jornada absolutamente productiva, unos alcaldes absolutamente comprometidos con sus territorios. Nos vamos a cerrar brechas en sistemas de acueductos urbanos, en sistemas de alcantarillados urbanos, a optimizar plantas de tratamiento, a dinamizar líneas de conducción y por supuesto a construir nuevos proyectos en la zona rural donde esté haciendo falta. La jornada, realizada en el auditorio del archivo departamental Aníbal Martínez Zuleta, contó con el acompañamiento de funcionarios del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que supervisa la ejecución de todos los planes departamentales de agua de Colombia y el consorcio FIA, que administra los recursos de la nación con los que se financian los proyectos de agua y saneamiento básico. Asimismo, la mandataria departamental indicó que actualmente hay 18 proyectos de agua y saneamiento básico radicados en Ventanilla Única del Min Vivienda, a la espera de observaciones. Por tanto, solicitó a los representantes de este ministerio su apoyo para agilizar este proceso y así concretar inversiones para el sector. Hoy tenemos un gran reto en el gobierno departamental, superar una inversión histórica que se tuvo en el periodo anterior del gobierno Lo Hacemos Mejor, liderado por Luis Alberto Monsalvo, más de 330 mil millones de pesos invertidos en este sector. El gobierno en marcha no se detiene, se mantiene imparable y nos vamos al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a tocar los recursos de nuestras regalías y a concurrir con nuestros alcaldes absolutamente comprometidos para seguir cerrando brechas en este territorio del Cesar que cada día lo transformamos. Así las cosas, la primera mesa de seguimiento trimestral se estará realizando en el mes de diciembre. El canal CNC Valledupar estará presente en el Encuentro Nacional de Medios Alternativos Comunitarios y Digitales que se llevará a cabo el próximo 12 y 13 de septiembre en la ciudad de Armenia. Este encuentro es organizado por la Presidencia de la República a través del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones y contará con la participación de reconocidos expertos nacionales e internacionales quienes compartirán sus conocimientos y experiencias para enriquecer el papel de los medios de comunicación en el tejido social. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Mintic tiene el honor de anunciar la organización del Encuentro Uniendo Voces Encuentro Nacional de Medios Alternativos Comunitarios y Digitales que se llevará a cabo los días 12 y 13 de septiembre de 2024 en el prestigioso Centro Cultural Metropolitano de Convenciones de la Ciudad de Armenia Quindío, Colombia. Este encuentro organizado en colaboración con la Presidencia de la República el Canal Telecafé y Promoción Audiovisual Colombia tiene como objetivo primordial fortalecer las capacidades y la influencia de los medios alternativos en Colombia a través de una agenda académica robusta y cuidadosamente diseñada el evento contará con la participación de reconocidos expertos nacionales e internacionales quienes compartirán sus conocimientos y experiencias para enriquecer el papel de estos medios en el tejido social y comunicacional del país. Es importante destacar que el evento no está abierto al público en general. El acceso solo será permitido a aquellos que cuenten con la debida acreditación garantizando un espacio de discusión y aprendizaje exclusivo y de alto nivel para los asistentes. en el tejido de la